En Plus, esta es nuestra opinión. Somos una sociedad solitaria ante una delincuencia creciente. Las redes sociales estallaron recientemente al serle otorgada por orden de un juez la libertad a un delincuente, cabecilla de una de las bandas más peligrosas del país. A esa frustración se unió el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, quien criticó la resolución a favor del antisocial, ya que desmoralizan a las organizaciones que luchan contra el crimen. Esa impunidad de la justicia constituye al incremento del pandillerismo, del secuestro y la delincuencia común que tienen aterrorizada a la población. Nuestra opinión La ex procuradora y diputada Ana Matilde Gómez advierte que Panamá pende de un hilo en la reconstrucción institucional y que necesitamos poder hacer valer nuestro sistema judicial para que la gente no termine de perder la fe. Somos una sociedad solitaria ante una delincuencia creciente. En Plus, esta es nuestra opinión.